El gobierno de Castilla y León quiere trasladar nuestro pesar, nuestro afecto y nuestra solidaridad con los familiares y con los amigos de los fallecidos. Y también nuestro deseo de una pronta, rápida y completa recuperación de los que han resultado heridos. Desde el primer momento que se fueron conociendo los hechos, el accidente, ayer a última hora de la tarde, el gobierno de Castilla y León se puso en contacto con, como no podía ser de otra manera, con un gobierno amigo, hermano, como es el gobierno de la Asunta de Galicia. El presidente habló con el presidente Fijó, el consejero de Fomento, como responsable del 112 y de Protección Civil, habló con el consejero de Fomento de la Asunta. Yo intenté hablar en ese momento también para ponernos a su disposición, para lo que necesitasen, para hacer frente a lo que ya se veía que era una terrible catástrofe, una terrible desgracia. Intenté hablar con el vicepresidente, con el consejero de Presidencia, no pude, pero sí que le dejé un mensaje. Y nos poníamos a disposición de la Asunta de Galicia. Y poníamos todos nuestros medios para colaborar en la atención a las víctimas y a sus familias, todos los medios que necesitasen. Estamos manteniendo contactos permanentes, lógicamente, con el gobierno de la Asunta y también con el gobierno de España. Nos hemos ofrecido y en este momento tenemos en alerta a todo el equipo de psicólogos del 112 de Castilla y León para actuar en cualquier momento, si fuese requerido, si lo necesitasen, porque la dimensión de la tragedia cada minuto es mayor. Yo quiero que sepan darles algunos datos que tenemos en este momento. Desde que se conoció el accidente, el 112 de Castilla y León ha recibido alrededor de 20 llamadas relacionadas con el accidente, de las cuales 8 eran de posibles familiares. En este momento hay cinco familias de Castilla y León que no consiguen ponerse en contacto con sus familiares. Cinco familias de Castilla y León que no saben dónde están y no consiguen ponerse en contacto a través de los medios habituales, del móvil o del medio que sea y desconocen dónde están. Hay otro ciudadano de Castilla y León, de Valladolid, se lo decía el presidente, que está en la UCI, está en la unidad de cuidados intensivos y que hemos puesto a disposición de la familia dos personas mayores que se querían trasladar a un medio de locomoción para que inmediatamente se trasladen a Santiago, a Galicia. Sabemos, los datos que nos están dando, algunos ya están ustedes también adelantándonos, nosotros solo nos podemos mover por datos oficiales, que en Castilla y León se subieron 25 personas a ese tren, dos en Segovia, 16 en Medina del Campo, cuatro en Zamora y tres en Puebla de Sanabria. Pero desconocemos si todas esas personas eran ciudadanos de Castilla y León. El gobierno de Castilla y León ha decretado, en coordinación, lógicamente, con el gobierno de España, tres días de luto oficial con motivo de este accidente que se producía ayer tarde. El luto empezará hoy por la noche, o sea, a las cero horas del día 26, 26, 27 y 28. Y permanecemos en contacto permanente con el gobierno de Galicia. Insisto, no nos han necesitado todavía, pero tienen a disposición el gobierno de Galicia todos los recursos con los que cuenta la Junta para poder hacer frente a esta terrible desgracia que, sin duda, nos ha conmocionado a todos. Si les parece, y como siempre, a continuación, les comento algunos expedientes con los que hemos trabajado esta mañana y que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno. Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, señalarles o destacarles dos expedientes. El primero, hemos aprobado la financiación del acuerdo marco que regula la cofinanciación para este año 2013 y para el próximo año 2014 de los servicios sociales que prestan dentro de sus competencias los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales. Lo conocen ustedes, es el acuerdo marco. La novedad es que hemos cogido dos anualidades. Normalmente se hacía anualidad a anualidad y este año hemos decidido coger la anualidad 2013 y 2014. La subvención, la financiación de este acuerdo, supera los 174 millones de euros. Este acuerdo marco garantiza la cofinanciación por parte del Gobierno de Castilla y León de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos de más de 20.000 y las diputaciones provinciales. Y se trata, lógicamente, del principal instrumento de colaboración que mantenemos y que venimos manteniendo en el tiempo. Tiene una nota muy extensa, pero para que se hagan una idea, estos 174 millones de euros irán destinados a la financiación de cuatro grandes áreas de actuación. A los programas personal, más que los programas de los CEAS, de los Centros de Servicios Sociales Básicos, a la atención a las situaciones de dependencia, a los programas dirigidos a luchar contra la exclusión social, lógicamente, y también a los programas de atención y protección a la infancia. Son los cuatro grandes programas que se cofinancian dentro de este acuerdo marco. Insisto, más de 174 millones para mantener unos servicios sociales de calidad contrastada y confirmada por distintos estudios. La nota es extensísima, pero se la paso a ustedes y yo creo que no necesitan más datos. Otro asunto de esta misma Consejería de Familia e Igualdad tiene que ver con una prioridad que seguro que algunos de ustedes acuerdan. fue uno de los compromisos que adquirió el presidente Herrera en el debate de política general del año pasado. Si recuerdan, el debate de política general del año pasado se produjo en la segunda quincena de julio, porque en la primera quincena de julio aprobamos el presupuesto, recuerdan aquello, ¿no? Se le atrasó un poco el debate y en este debate el presidente Herrera se comprometió con una medida, hizo un compromiso concreto para mejorar los expedientes de contratación, la posibilidad de que los centros especiales de empleo o que las empresas con discapacitados tuviesen más oportunidades a la hora de contratar con la Administración. Y hoy queremos avanzarles el informe de resultados, ¿no? El presidente Herrera se comprometió en el debate en torno al 16 y 17 de julio y, si recuerdan, el propio 26 de julio del año pasado se adoptó un acuerdo, la Junta adoptó un acuerdo en el que se aprobaban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. El compromiso que adquirimos, que adquirió la Junta, es reservar el 6,5 del importe total de los contratos de la Administración autonómica para los centros especiales de empleo, con un catálogo de actividades que son las que llevan los centros especiales de empleo, ¿no? Limpieza, paquetería, catering, imprenta, almacenamiento, jardinería, bueno, la cartera de servicios, la cartera de prestaciones que se hacen desde esos centros especiales de empleo. Pues entre enero y mayo de este año, el porcentaje de contratos realizados por la Administración autonómica con los centros especiales de empleo supera ya el objetivo que nos habíamos marcado para todo el año. Nos habíamos marcado, insisto, el 6,5 y en este momento, no en este momento, en mayo, son datos de la 30 de mayo, estamos superando el 8,7, ¿no? En la actualidad, nuestra comunidad cuenta con 190 centros especiales de empleo repartidos en 221 centros de trabajo y dan ocupación en su conjunto a casi 4.000 personas con algún tipo de discapacidad. Ayer, le recuerdo que en la reunión que teníamos la consejera de familia y yo con los delegados territoriales, uno de los asuntos fue este, para impulsar, para no olvidar, aunque vamos bien, queremos cumplir el año adecuadamente. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Hacienda, comentarles un expediente. Es una subvención de 20.000 euros para sufragar los gastos de funcionamiento de las 10 ventanillas únicas empresariales, que se encuentran en las capitales de las nueve provincias y también en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Para que se hagan una idea, el asesoramiento de estas ventanillas únicas empresariales ha facilitado la creación de 756 empresas en el primer semestre de este año, de 2013, es decir, casi el 40% más que entre enero y junio del pasado año. Tiene ahí los datos en la nota de prensa que creo que es amplia y completa. Cambiando de consejería y pasando al Departamento de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero es un decreto, mejor dicho, es la modificación de un decreto sobre el modelo de las reservas regionales de caza que va a favorecer el asociacionismo y la participación. Se trata de crear, entre otras cuestiones, la red de reservas regionales de caza que va a permitir una mayor promoción nacional e internacional de esta red. El nuevo decreto desarrolla un fondo de gestión de las reservas para garantizar su gestión y se define también en esta modificación del decreto el permiso de caza como documento que habilita a cazar en las reservas garantizando el cumplimiento de las obligaciones. Además, el decreto clarifica la superficie mínima para constituir un coto privado de caza y se establece un mecanismo más ágil para la autorización de la caza en determinadas zonas de seguridad. Mediante esta modificación se pasa a un modelo de cogestión en el que la Junta, el Gobierno de Castileón, asume la gestión técnica mientras que los propietarios, la mayoría suelen ser entidades locales asumen el disfrute de las cacerías de acuerdo, lógicamente, con un plan técnico elaborado por la Dirección General del Medio Natural previo informe de cada Junta consultiva elaborado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El decreto es muy técnico, pero también tiene una nota amplia. El segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente es una inversión de 160.000 euros destinada, dirigida a las diputaciones provinciales de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid para garantizar el suministro de agua en poblaciones afectadas por los problemas de escasez por cualquier causa sobrevenida. ¿Por qué a estas diputaciones y no a todas? Porque son las que lo han solicitado. Es decir, se apoya con un 50% del coste a las diputaciones que lo solicitan. Tienen lo que corresponde a cada una de las diputaciones. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero, se trata de que la Junta abre una nueva fórmula de colaboración económica con la Fundación de Investigación del Cáncer de Salamanca. Este expediente tiene también, en parte, que ver con un compromiso, pero del actual, del último debate de política general. Y esta nueva fórmula de colaboración es una línea de subvención de 65.000 euros a la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca para que pueda afrontar los gastos de personal de investigadores estabilizados que desarrollan su actividad científica en esta entidad durante el ejercicio 2013. Insisto, es una nueva vía de colaboración. Y el segundo, se trata de una inversión de algo más de un millón de euros para adquirir un nuevo angiógrafo digital para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En la Consejería de Economía y Empleo, también dos expedientes. El primero es una subvención, algo más de 379.000 euros para el Ayuntamiento de Salamanca, que le va a servir para financiar las obras del mercado de la Plaza de Abastos, del mercado de Palencia, con lo que la Consejería de Economía y Empleo asume el 70% de la financiación de esta obra del mercado de Palencia. Y el segundo es una subvención a los agentes sociales y económicos de 422.000 euros para el de desarrollar acciones dirigidas al colectivo de jóvenes con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo y también las relaciones laborales en el colectivo de jóvenes. En la educación, también dos expedientes. Tres expedientes, perdón. El primero, hemos aprobado la creación, la integración y la modificación de centros públicos de Castilla y León. Es un expediente que solemos traer todos los años en esta época para que esté todo esto adaptado con el inicio del curso en septiembre. Creamos un nuevo centro en Palencia, el Instituto de Educación Secundaria de Guardo, por fusión de los IES, Claudio Prieto y Señorío de Guardo. Bueno, se integran un centro, el Colegio Rural Agrupado de San Cristóbal de Polantera en León, se integra en el CRA de Soto de la Vega en León. Se modifican tres centros, el Colegio Rural Agrupado de Pampliega, en la provincia de Burgos, que pierde su condición de CRA, pero continúa como Colegio de Educación Infantil y Primaria. El Colegio Rural Agrupado Manuel Moreno Blanco de Vitigutino, en Salamanca, también pierde su condición de CRA, pero continúa como CEIP. Y el tercero, el CEIP Santa Bárbara de Torre del Bierzo, en León, que adquiere la condición de Colegio Rural Agrupado y en él se integra el CRA de la Granja de San Vicente, también, en León. Y se suprime un centro, que es la Escuela Infantil La Vega, de la localidad de Melgar del Yuso, en Palencia, y por falta de alumnos, porque no hay los cuatro alumnos necesarios. Sus alumnos se han trasladado al CEIP Anacleto Orejón de Astudillo. El segundo de Educación es una subvención de 150.000 euros al Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria para financiar en 2013 el desarrollo de acciones que impulsen la formación profesional. La medida se enmarca, como recordarán ustedes, en el acuerdo, el diálogo social suscrito el pasado año entre el Gobierno de Castilla y León y la Confederación de Organizaciones Empresariales y los sindicatos UGT y comisiones. Ya el último expediente, que también es de Educación, son dos decretos, lo tienen ustedes en una única nota de prensa, pero son dos decretos, que establecen el currículo correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo y los currículos correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Fútbol Sala. También les quería informar de un asunto que hemos analizado, que hemos estudiado, no con mucho detalle, porque, lógicamente, conocíamos los datos esta mañana, que son los datos de la EPA del segundo trimestre de 2013. Son datos positivos, sobre todo, datos positivos por el momento tan complicado que estamos atravesando. Yo les voy a pasar y les voy a acercar una fotocopia que no me ha dado tiempo a realizarla, como consecuencia, no sé si la tienen, como consecuencia del minuto de silencia, es una fotocopia para que tengan ustedes, les hemos hecho, pero, ya les adelanto algún dato, Castilla y León se sitúa la sexta comunidad con menor tasa de paro, el 21,2, que sigue siendo alta, es decir, hay que recordar que hace apenas cinco o seis años estábamos en el 7,8%, es decir, no se trata de tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos, pero, bueno, son datos que, para el mal momento que estamos pasando, para la situación tan complicada que está pasando en la economía española, pues, hombre, son bastante menos malos que el resto de las comunidades. Somos la sexta con menor tasa de paro y hay cinco puntos de diferencia, cinco puntos de diferencia con la media nacional. La media nacional se sitúa en el 26,2, Castilla y León en el 21,2. Y es verdad que cuando uno ve esta tabla que les voy a hacer llegar, piensa en la situación de algunas comunidades que están en el 35,7%, como puede ser Andalucía. Es decir, estamos hablando de casi 15 puntos de diferencia, 15 puntos de diferencia. Es decir, son datos positivos, son buenos datos, sobre todo por el momento complicado y indica que, bueno, que esta tendencia que estamos viendo, que venimos viendo en los últimos meses en el paro registrado, llevamos, yo creo que desde marzo, si no recuerdo mal, creciendo el empleo mensualmente en los datos de paro registrado, bueno, pues, que se confirman con estos datos de la EPA del segundo trimestre de este año y, bueno, indican que, aunque, lógicamente, hay mucho de estacionalidad en estos datos, pero que, bueno, que todo apunto a que parece que las cosas van mejor. En términos trimestrales, con respecto al trimestre anterior en Castilla y León, el número de parados ha disminuido en 17.700, es decir, un 6,73%, hemos disminuido con relación al trimestre anterior, mientras que en España la disminución ha sido del 3,63%, es decir, hemos disminuido más del doble o casi el doble que España. Ese dato es muy importante. España ha disminuido con relación al tercer trimestre, al anterior trimestre, 225.200 parados, es decir, un menos 3,63%, Castilla y León 17.700, un 6,73%. Es decir, ese dato yo creo que es un dato bueno. También es dato bueno en términos anuales, con relación al mismo trimestre del año anterior, el número de parados en Castilla y León ha aumentado un 4,6%, pero en España ha aumentado más, es menos malo, en Castilla y León que en España, en España ha aumentado un 5%. Es decir, yo creo que son datos que nos permiten ser prudentemente, prudentemente optimistas. De todas formas, ahora ya les están pasando esa tabla, que yo creo que es una tabla muy interesante, que se ve cómo quedan, cómo están todas las comunidades autónomas, cómo ocupa el sexto lugar, Castilla y León, y cómo se sitúa a cinco puntos de la media nacional. ¡Gracias!